El Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora acoge desde hoy la muestra Identidades Retratadas del artista Florencio Maillo. Más de 20 pinturas de miradas hondas sobre chapa metálica que muestran habitantes de la localidad salmantina de Mogarraz en el año 1967. Retratos inéditos y de gran formato que cubren el exterior del museo. Y más de 120 fotografías recuperadas del archivo de Bienvenido Vega. Retratos familiares, imágenes de bodas o de fiestas populares tomadas en los años 60 en la Sierra de Francia. La consejera de Cultura y Turismo, María José Fagarcía Cirac, ha destacado en su inauguración que se trata de un proyecto social que revitaliza nuestro patrimonio humano histórico. Este proyecto magnífico y singular que desde lo local, desde Mogarraz en Salamanca, trasciende lo provincial y trasciende también el ámbito de Castilla y León. Un proyecto que se centra en la historia del ser humano, que se centra en sus vivencias y en sus historias cotidianas a través de estos retratos que, como podemos ver, son ventanas abiertas al pasado. Cuadros vivos de memoria recuperada que, como ha señalado un emocionado Florencio Maillo, serán parte de un innovador álbum catálogo. Fueron muchísimas entrevistas, miles de entrevistas en los pueblos para sacar de cada fotografía quién eran, qué día se hizo, dónde se hizo, el motivo por el que se hizo. Identidades retratadas puede verse en el Museo Etnográfico de Castilla y León hasta el 24 de marzo de 2019.